Guapo, buen piquete Isidro con piercing reglamentario Tiene los ojos muy separados, ¿no? Este hombre Incluso en junio os ibais a casar ¡Bah! ¡Bah! Porque estáis incandescentes, me está entrando a mi calor, de vuestro calor Porque resulta que vivía en mi casa, en mi casa faltó mucho dinero ¡Díselo, reina! Mi bolso estaba dentro del coche y el único que lleva a mi collar de mi coche es él ¿Qué hace ahí? ¡Llego más fácil! ¡Menuda cobranza, hermano! El diario de Patricia Un episodio más He encontrado un bruto de una hora Voy a reaccionar solo a un episodio de estos, a una sección Si tú quieres más, me lo haces saber aquí en comentarios Y yo te traigo más Apoyas este vídeo y yo te traigo más Yo soy un mandado Yo solo obedezco órdenes de vosotros, mis siervos No, yo soy el siervo, ¿vale? Entonces vamos a ver el diario de Patricia Tengo unas ganas tremendas, hacía mucho tiempo que no lo veía ¡Sígueme en la plataforma morada, hostia! ¡Programone! ¿Quién se esconde detrás de la red? Hermano, la interfaz del Windows 3 ¡Que vuelva! Nah, el diario de Patricia no podría volver a día de hoy, tío No podría, sería imposible Conocemos realmente a la persona con la que chateamos Internet nos ofrece anonimato Crear otra personalidad Fingir que somos otro Mentir sobre la edad Sobre el físico Todo un mundo de fantasía A un simple clic de distancia Vaya introducción, eh Puramente cine, tío Esto es cine Hoy en el diario vamos a descubrir los peligros del mundo del chat ¿Qué belleza es eso? Ya estamos de vuelta en el diario ¿Se imaginan que les toca 15.000 euros? Lo que se tuvieron que forrar con estos mensajes, eh De mensajito al 433 Con los politonos, los jueguitos Un aplauso para Isidro A ver, Isidro ¡Vamos! ¡Vamos, Isidro, eh! Guapo, buen piquete, Isidro Con piercing reglamentario Y obligatorio de la época, eh Mi padre y mi madre tienen uno Eso era lo moderno Muy bien Buenas tardes Buenas tardes ¿Por qué no quieres que tu novia chatee? Porque estamos enganchados ¿Se tira mucho tiempo y no te hace caso? No, no es que no me haga caso Sino que conoces mucha gente Y le da el teléfono a todos Amigo Al igual no le tienes que llevar al diario de Patricia A lo mejor la tienes que mandar a la mierda, ¿no? Sí que es verdad que es muy guapo, eh Tiene los ojos muy separados, ¿no? Este hombre A este hombre le están engañando por 300 Chatea con mucha gente Le da el número a todo el mundo Bueno, 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 bueno Le da el teléfono Y tiene de malo Porque luego la llaman y yo pillo mucho ¿Eres un hombre celoso? Bastante ¿Pero desconfías de ella? No desconfío ¿Pero tienes algún motivo? ¿Para desconfiar? No No, solamente eres un poquito celoso, ¿no? Pues un poquito bastante Un poquito bastante Bueno, ¿cómo os conocisteis vosotros? A través de un amigo ¿Ah sí? Mi amigo chateaba con ella El colega del que chateaba con ella Pff, es que este pobre hombre ya me está dando lástima Aquí hay buenas probabilidades de infidelidades Por eso tienes miedo ¿No? Porque vosotros os conocisteis también un poco a través del chat Ojo, pero Ella viene también por las mentiras Estoy harta de las mentiras y los secretos de mi novio Quiero la verdad Es tóxico él y tóxica ella Los dos desconfían de los dos Que vienen los putazos Se viene el liadón, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleváis? Un año y siete, ocho meses Pero lo vuestro fue bastante rápido, ¿no? A los cuatro meses ¿Te vas a vivir a casa de sus padres? Coño Sí, a los cuatro meses, sí Más o menos Coño ¿Y qué tal la convivencia? Bien ¿Cómo eras? ¿Compartías los gastos? ¿Ayudabas económicamente? ¿O estabas allí de gratis? Estaba, ¿no? Nosotros no alquilamos un piso Para que solo íbamos los fines de semana Se alquilan un piso solo para ir los fines de semana Y el resto en casa de los padres de gorra Joder, macho ¿Qué pensáis? ¿Creéis que ahora las generaciones tardan más en irse de casa que antes? Yo creo que igual, ¿no? Bueno, ahora es muy difícil encontrar piso y tal Pero antes había más holgazanes, ¿no? Que ahora O no, no lo sé Estaría guapo comparar esas cosas, ¿no? ¿Tardan más ahora? Aquí estoy con 30 en casa de mi madre Grande Yo creo que sí, pero por temas diferentes Claro, todo está muy caro Es increíble la inflación Es espectacular Los momentos que estamos pasando Pero antes debería de ser más por vagueza, ¿no? Época de canis De las rabes De, ¿no? Los chats y todo esto, ¿no? Las chonis Eh, Snipdisc Gracias por esa suscripción Me ayudas a independizarme de mis padres Yo ya vivo solo Pero contribuyes a que pague la hipoteca Gracias ¿Viste a vivir a casa de sus padres, o no? Sí, sí ¿Y allí? ¿Tú pagabas algo por estar allí? Nada O sea, bien ¿Y ayudabas en las tareas del hogar y esas cosas? ¿O tampoco? Tampoco ¿Como en un hotel? Pues yo trabajaba ¿Y? Porque llegaba tarde De trabajar Llegaba a las siete y media por ahí Me iba a recogerla a ella Cuando llegábamos Hacía Demasiado tarde Ya Bueno Después de esto Alquiláis un piso Que es lo que me estabas contando Y os vais a vivir allí Pero Seguís casi viviendo En casa de los padres de tu novia Porque Exacto Porque ahí lo hacen todo Ahí le harán de comer Le harán las lavadoras Se limpiará todo Y listo Anda que no ¡Anda que no! No, porque no teníamos nevera Ni lavadora Ni nada O sea, teníamos los muebles Sí Los dormitorios Y los muebles Lo que faltaba la nevera Y la lavadora ¿Ha sido una relación Con altibajos? Bastante La vuestra No sé Problemillas que hemos tenido ¿Pero qué tipo de problemas? Algunos que otros No sé Pero Porque Porque eres celoso Porque chocabais en los caracteres ¿Por qué? Por eso mismo va Sobre todo por los celos ¿Ese es el gran problema? ¿O ha habido algo más? Yo creo que por los celos Y alguno más habrá habido por ahí Madre mía Por cómo lo está contando El tío también es un poco Un poco tóxico Claro, depende Si se pasa todo el día Chateando con otros Y tal Y llamando a tal Claro, no sé Pero que Tiene pinta Porque lo Lo esconde mucho Si fuese algo grave de ella Lo diría Hoy duerme en la calle Vamos a ver qué pasa De los que no te acuerdas Ahora mismo, ¿verdad? No me acuerdo Claro Eso de la memoria selectiva No me acuerdo No me acuerdo ¿En qué momento Está vuestra relación? Ahora Está así, así Así, así ¿Por? Porque Alguna menterijilla Que otra le he dicho ¡Anda! Empieza a salir la mierda Mira cómo lo mete El eufuenismo, ¿eh? Alguna menterijilla Que otra le he dicho Pone la cara de esta de pena ¡Vete a tomar por culo! No confía mucho en mí Pero yo ahora Le quiero decir Que confía más en mí ¿Por qué le has mentido? Yo qué sé Pero eres mentiroso Normalmente No, hombre No Incluso en junio Os ibais a casar Sí Coño, que sí van a casar Se canceló Por los problemillas Que hemos tenido Sí van a casar Y todo, ¿eh? Y se cancela la boda Que la cosa La cosa ya lleva Un cierto tiempo ¿No? Así un poco torcida Bastante Isidro Tú esta tarde Quieres hablar con tu novia Ella también quiere hablar contigo Y muy seriamente Así que Vete un momento A una de nuestras salas Claro Hace algo más de un año y medio Conoces a Isidro El calor de vuestro calor Sí Correcto ¿Por qué tan deprisa? Fue algo que no lo planteamos Fue una decisión muy rápida Muy equivocada por mi parte Pero bueno Surgió así Qué voz más rara tiene, ¿no? ¿Crees que conoces realmente a Isidro? No, para nada Porque es una persona muy mentirosa Muy mentirosa El otro ha dicho Alguna mentirijilla Una persona que no me ha dado Ni el 50% de ella misma Viene mosqueadita, ¿eh? Se lo ofrecí todo Trabajo, casa Me planteé una boda con él La suspendí a tiempo Gracias a Dios Os he venido a pedir el favor De que me ayudéis a descubrirlo Porque resulta que él vivía en mi casa En mi casa faltó mucho dinero Yo dudé de mi propio hermano Dudé de mi... No, 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 no No, 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 hermano Pensaba que era mentirijillas de... Pues chateado con una O con otra Que también eso es gravísimo Pero no le robes a los padres Hijo de la gran puta Que vives ahí Alguna mentirijilla No me jodas Es cocmau Parad con las comparaciones Que sí, que es el hombre Muy guapo, coño Mi propia hermana De mis padres Menos de él Porque estaba tan ciega Y quiero desmascararlo Y decirle que de mí nadie se ríe Y que conforme ha venido Se va a ir a su casa Y que yo no quiero saber nada Porque tengo 26 años Una hija muy guapa Y una vida por delante ¡Díselo! ¡Díselo, reina! ¡A tomar por culo, Isidro! ¡Díselo, reina! ¡A tomar por culo, Isidro! También te digo Viene al programa A decirle Te vas a tomar por culo Eres un hijo de la gran puta Nos has robado No te quiero ver Tengo una hija preciosa Soy guapa Soy atractiva Tengo 26 años A tomar por culo, Isidro Pero lo guapo es que el otro Venía a decirle Que no quiere que chatee Te vas a ir a tomar por saco Mi brother Que en tu casa llegó a faltar dinero Sí Que tú dudaste de todo el mundo Menos de él Bueno, en él De mí era una persona tan buena Tan buen novio Porque en verdad Lo pinta tan bonito Te llena de alegrías De ilusiones Y luego Es una persona muy distinta Muy mentirosa Oculta mucho Muy sociopata, ¿no? Rollo para contentarla No sé qué, no sé cuánto Y luego actúa de otra manera Tal Isidro, ya, Jarvin ¿Podéis parar ya, por favor? Meteos conmigo Con mi frontón Con mi narizón Con los granos que me están saliendo Que parezco un adolescente De la carga que hace Pero dejad a las personas en paz Coño ¿Qué es lo que tú haces Para comprobar Si es honesto o no? Pues resulta que decidí Dejar mi bolso Durante un fin de semana Con el dinero que había cobrado De... Le hace una pruebita Le ha hecho una pruebita Deja el bolso con dinero En mi coche Él llevaba siempre En mi coche Siempre lo llevaba él Claro, era la única manera De que mis padres Me dijeran Me documentaron ellos Me dijeron Pili, si no te fías de nosotros A esta prueba No con nosotros Los padres le dijeron De hacer la prueba, ¿eh? Y la Pili hace la prueba Y vamos a ver Me faltaron 20 euros Mi padre me dijo Que lo había visto Coger el dinero Y él no me lo había contado Él siempre que venía a casa Me decía Pili, déjame 5 euros Pili, déjame 10 O sea, mi bolso Estaba dentro del coche Y el único que llevaba En la llave de mi coche Es él Tiene pinta de que ha sido él, ¿eh? Y se le preguntaste Lo llamó por teléfono Y digo Mira, tío Tú eres... Tienes muy poca vergüenza Tú me has robado el dinero ¿Y qué te dijo él? Que nada Que lo había cogido Porque si no Sus padres No echaban de casa ¿Lo echaban de casa por 20 euros? Pero si encima Viven en casa De los padres de Pili Meludo culo de bronazo Me estoy tragando Y estoy lo más satisfecho posible Estaba por las tardes Con los yayos Y tal Yo lo veía con mis abuelos Y es que te lo gozas, tío Te gozas la tarde Yo me acuerdo mucho De invierno De estar calentito Viendo este programón, tío ¿Pero si era tu pareja? ¿Por qué no te lo decían? ¿Por qué no te lo decían a ti? Porque yo te he dicho Que era mi pareja en el 50% El otro 50% No sé de quién será Mío, ¿no? A raíz de esto Le preguntaste por el dinero De tus padres también, Pili Él me decía Yo te juro por mi hijo De primera Si lo queréis contratar Ahí lo tenéis Pero, a ver Mi pregunta es ¿El hijo que ella ha dicho antes Y el hijo que acaba de mencionar de él Es el mismo hijo? Pobrecillo ese hijo, ¿no? ¿Tú en ese momento rompes la relación? Sí, rompo la relación ¿Pero vuelves? Claro, la duda Yo siempre he confiado en él Siempre he sentado tan cegada ¿Y tú te crees eso Que te cuenta De que son sus padres Los que le presionan? ¿O crees que se gasta el dinero En otras cosas? Yo creo que se gasta En otras cosas Pero que Sus padres Yo sus padres No tenía nunca Ningún tipo de contacto Yo no sé cómo son esas personas O sea, que os ibais a casar en junio Y no conocíais a sus padres Fijaos el nerviosismo de este pavo, ¿eh? El lenguaje no verbal Habrá por sí mismo Ojo lloroso Sabe la que se le viene encima No puede mover los labios Está nervioso Se mueve un lado al otro Y me fijaba en los labios Este tío es el culpable Que no quería presentármelo Porque eran gente baja Y que no quería presentármelo O que yo no me decía Pero tú una vez te encontraste Con su hermana, ¿no? Sí, claro ¿No te pareció eso? No, su hermana Coincidimos por teléfono Me dijo A ver qué día llegamos Nos conocemos Tal y cual Digo, vale, cuando quieras Justo esa noche Cuando la llevé a casa Su hermana estaba en mitad De la carretera Y dice ¿Quieres conocer a mi hermana? Hala, ven Te voy a presentar Hala, como si yo fuera Algo así Pero si se iba a casar contigo, ¿no? Se lo tendría que haber dicho A sus padres Según él Su madre le había dicho Que ella no iba a ir a la boda Yo era un error Que he cometido de joven, ¿no? Cuando pasa algo malo Se lo cuentas a tus padres Y claro, tus padres Solo tienen la versión mala De esa persona Y encima son cosas Que pasan temporádicamente Que ella no iba a ir Que no ¿Por qué? Ay, no sé Porque no me quieren conocer Porque no seré yo De su nivel No sé Que llamen y me lo digan Si quieren Que llamen y me lo digan, ¿eh? Tienen el teléfono para llamar Esta tía tiene los dos ovarios Esta tía tiene dos Tiene una pelota de ovarios así Y otra pelota de ovarios así Aquí en el vientre Los tiene ahí metidos Eh, que llamen Porque no le gustó Que llamen Tienen el número ahí para llamar Que llamen Además, creo que tienes ciertas dudas más Sí Acerca del tema del chat, ¿no? Eh, sí Pues una persona que Abre messenger No me lo doy cuenta Chatea con otras chicas Mira la cara de Isidro Isidro ha venido A tirarle a ella De que chatea con otras personas Y es el hijo de puta de él El que chatea con otras Chica, no sé Si me ha puesto los cuernos No lo sé Pero prefiero no saberlo Corazón que no ve Corazón que no siente Yo me valoro demasiado Para estar con él ¿Qué hace ahí? Y hago aspas Tío, voy para allá Al pobre hombre, tío ¿Cómo es tu relación ahora con él? ¿O cómo está vuestra relación? A ver, nosotros decidimos volver Borrando cosas del pasado Que nos habían hecho daño Mutuamente También eres tonta También eres tonta, hija Te roba a ti Y le roba a tus padres Y te engaña Y vuelves con él Se ha caído No me Me vais a volver a hacer la de que se ha caído Me cago en vuestra puta madre Os habéis hablado por MD seguro ¿No? Por el susurro Para decir Eh, oh, que se ha caído Uy, 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 uy Uy, que se lo cree Me cago en vuestra puta madre Y nada Hemos estado juntos Pero yo Yo, la verdad Yo cien por cien feliz no soy Si tengo que estar con esa persona Para llegar hasta el final No me importa Pero yo conseguiré mi objetivo ¿Tú querías que él fuera sincero? Sí, siempre Y yo quiero que veas Eh, una entrevista Que le hemos hecho previa al programa ¿Eres Joelus? Sí, soy yo Me he visto todos tus vídeos Muchas gracias ¿Eres tan generoso, tan sexy y humilde? Y a la par que guapo Y listo Y la verdad que Esa la puta ¿Eres Joelus? No Ojito Entrevisita Esto es la previa Del juego de tu vida, eh Porque el juego de tu vida Era un programa posterior a esto Y aquí se lo hace Neisidro En prime time O sea, esto es Lo primigenio ¿O algún objeto de valor? Sí Coño ¿A quién ha robado? A mis padres Y a mi novia Hostias O se ha confesado, ¿no? Piensa ¿Cuánto dinero le has robado a tu novia? A mi novia le cogí 20 euros ¿Crees que tu novia Se ha podido sentir traicionada por esto? Sí Pero a ver Te voy a decir una cosa También eres un poco tonto, ¿no? Por 20 euros de mierda Que, ojito Antes con 20 euros Te comprabas un montón de cosas Ahora 20 euros es una puta mierda Que cualquiera diría que le ha pillado Yo que sé, 500, 1000 Pero por 20 euros La que está liando por 20 euros de mierda, ¿no? Él sabe que tú te sientes mal Vale, da igual ¿Tú crees que a él realmente Le da ilusión? Yo creo que a él no le importa Yo... Es que no sé qué decirte ¿Tú crees que él no te quiere? Yo creo que no ¿En qué tendría que cambiar Para seguir adelante con la relación? En todo No le digas que vaya a cambiar No le digas Porque lleva un año igual Un año y medio creo que ha dicho Los que no han cambiado aún No van a cambiar, amigos Salgan de ahí Date cuenta Que te ha robado Que ha robado tus padres Que te están engañando por el messenger Date cuenta Que se pone la... La... El hueca más ahí Bueno, Pili Si te parece Vamos a preguntárselo a él Adelante, Isidro ¡Ojo! Entra, Isidro, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bobetazo! Entra, Isidro, ¿eh? ¡Qué programón, loco! ¡Ojo! Entra, feliz, hijoputa Entra con sonrisa de boca a boca Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hostias! ¡Menuda cobranza, hermano! ¡La madre que me parió Delante de toda España, ¿eh? ¿Qué es eso? Recomiendo una receta de batidos... ¿Qué coño es eso, hermano? ¿Qué coño acabas de hacer? Me has hackeado Getral23 Nunca he visto eso Vale Tú coges el shaker Y lo llenas de leche Y le echas un scoop de proteína Lo cierras Y lo mueves Y te lo bebes Seguro que te va a gustar Porque los sabores De Vic Con el código YOLUS10 Están buenos Hagan lo que hagas Soy un chef magnífico ¡Soy vegano! ¿Cómo lo hago? Estás de enhorabuena Porque en Vic Hay proteínas veganas Que encima están riquísimas ¿Qué más queréis? Ponemos el bar, ¿no? Me ha quitado la cara Me ha quitado la cara, claro Ya, es que... Yo, a ver si es sincero Me han hecho una entrevista Y he dicho todo lo que tenía que decir Por supuesto ¿Qué le he cambiado? Yo he cambiado Estoy cambiando Ella lo sabe Que ella me ha pedido cosas Que yo no lo estoy haciendo Está cambiando ya Isidro, ¿eh? Yo quiero saber Si tú robaste el dinero de mi casa Sabes que no Mira, ahí me la han preguntado también He dicho que tu casa no toque nada Pero es que todo esto es por 20 euros Yo estoy flipando, hermano 20 euros Luego me dijo que me había cogido Porque tenía que pagarle a sus padres Porque si no, lo echaban de casa No estoy teniendo nada Pili Eh... Isidro ha reconocido Algunas mentiras esta tarde Y dice que va a cambiar ¿Tú le crees? Yo no ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y entonces, Pili? ¿Qué quieres hacer con esta relación? Le quiero acabar Le deja en el programa, hermano ¿No le vas a dar un tiempo Para que te demuestre que ha cambiado? Que lo demuestre por su parte Y yo no es que me vaya a echar novio ya O sea, que no le deja Cuando dejéis a alguien Cero contacto y gimnasio Tú cuando dejas a una persona Sea chico, chica, chique o unicornio Contacto cero Block y al gimnasio No tienes que hacer otra cosa Contacto cero Esa persona no existe Durante un largo periodo de tiempo Porque recaéis Porque eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonta Es que recaes Contacto cero Al gimnasio Pum, pum Pesita, pesita Así me he puesto yo Mira, ve Pesita, 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 pesita Hola, ¿soy nuevo? ¿Qué es? Pues Antorrata05 Pues no lo sé Supongo que ¿No? ¿Me haces una pregunta? No lo sé Es que lo soy, perdón Vale Grande, bienvenido Claro Es que ella le está incitando a cambiar Y él acepta que tiene que cambiar Por lo tanto El problema de la relación es él Hay otras cosas en la relación que él hace mal Lo de ser un celoso de la polla Lo de hablar con otras por Messenger Lo tengo más claro que el agua Pero ella, ya la ves Está muy desencantada Así que Y si te echa de menos Seguro que te busca, Isidro Mucha suerte a los dos Y muchas gracias Nada ¿Qué pensáis? ¿Sois Team Isidro o Team Pili? Inundad esto De si sois Team Isidro o Team Pili Isidro Pili Pili Team Joelus Pili 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 Martillo De Villa Se parecía a Villa un poco, ¿no? De Yago Aspas Yo me voy a decantar De que soy Team Vosotros Gracias por estar aquí Os mando un besazo Coméntate algo para el algoritmo